Gracias a todos los presentes, gracias al Presidium, gracias a nuestros invitados especiales por hacer posible esta nueva asociación. Como ustedes saben, el 22 fue mi número deportivo toda la vida. Hoy queremos hacer y trabajar por Coyoacán, pero también esto es a nivel nacional. Creo que el compromiso es trabajar para toda la gente. Tenemos el compromiso principal con los coyoacanenses, mejorar las condiciones de todo Coyoacán, de los adultos mayores, de los adultos, de los jóvenes, los jóvenes con discapacidad, con los niños y niñas. Por supuesto que estamos al pendiente de toda la gente. El día de hoy quiero agradecer a las colonias y a los líderes que se suman a la ACED Agradezco que Coyoacán quiera tomar un nuevo rumbo. Que este rumbo sea en favor de los coyoacanenses. Respondo a esta convocatoria y agradezco la invitación a mi amigo Manuel Negrete. Hombre honesto, transparente, deportista, pero sobre todo de gran corazón. La tradición de lucha de Nueva Era no cambiaría con la integración a la Asociación Civil 22. Juntos es posible. Al contrario, se multiplicará el éxito y el esfuerzo para garantizar una vida plena y digna en la ciudadanía. ¡Viva Coyoacán! ¡Viva Coyoacán! ¡Viva! ¡Gracias!